Canta Fequilán Yo, ángel que salta en el micrófono Es el chato, y sigo fiel en mi camino Porque aunque hablen de mí, yo les digo No vuelto pa' atrás, sigo fiel en mi camino Sé que soy distinto, pero mi camino sigo Sigo apuntando en mi libreta, en lo que respiro Aunque a veces es peligro, pero yo les digo De los ojos chinos, voy, yo les digo No vuelto pa' atrás, sigo fiel en mi camino Sé que soy distinto, pero mi camino sigo Sigo apuntando en mi libreta, en lo que respiro Aunque a veces es peligro, pero yo les digo De los ojos chinos, voy, soy como quiero y así seguiré Bájale de huevos o te bajaré Llegar a lo bueno, lo saben muy bien Prometo, les falta, nunca les daré Bueno, pa' los vergas son mi perra clica En mi toba siempre sangre salpica Críticas de que aburrida y muchica Pero mi flota jamás se me achica Anoche me topé con la calaca Mirando sus ojos, mi alma calmaba La gente critica cosas sin saber No saben si gusta, no suelen doler Si voy por lo malo, voy por el bien Si estoy en 50 o ya llega al 100 Ladra en perro, prende la bache También la quiero quemar Perro que ladra no muerde Perro que ladra no muerde Ladra en perro Porque aunque hablen de mí, yo les sigo No volteo pa' atrás, sigo fiel en mi camino Sé que soy distinto, pero mi camino sigo Sigo apuntando en mi libreta Lo que respiro, aunque a veces es peligro Pero yo les sigo De los ojos chinos Yo les sigo No volteo pa' atrás, sigo fiel en mi camino Sé que soy distinto, pero mi camino sigo Sigo apuntando en mi libreta Lo que respiro, aunque a veces es peligro Pero yo les sigo De los ojos chinos No時間 de factories De los ojos chinos Novateme De los ojos chinos De los ojos chinos Bestosa A Medic Especial De los ojos chinos Para De los ojos Dios Por Dec gouvernement De los ojos Gracias por ver el video.